Bueno pues ya quedó, hemos creado esta chulada para bueno hacer el antes y el después, una lámina sin producto y la otra lámina le hemos colocado masa-basa un producto de la línea Gold, 2.7 milímetros de espesor se ocupa mucho para pisos, cajuelas, para evitar totalmente la vibración es un vibroamortiguador y bueno lo hemos creado este digamos display para ver si realmente funciona esa es una lámina lo que voy a hacer es darle un golpe sin el producto para que podamos apreciar la vibración y lo que nosotros conocemos como el efecto campana cuando nosotros ponemos el car audio si el vehículo no tiene insonorizante por la misma vibración va a pasar esto entonces se escucha, espero que lo puedan apreciar a ver si aquí se escucha mejor y bueno de este lado la otra cara de la moneda esta lámina ya trae el producto vamos a dar aquí ya se oye un golpe más seco cero vibración en la lámina y por ende bueno ya no se escucha el ya lo sabe estándar plus producto premium la elite de los insonorizantes en el mundo y lo tenemos nosotros lo puedes buscar con tu distribuidor autorizado podemos hacer un test llámanos nosotros vamos nosotros vamos an